Música Bueno, Santo Domingo Este es el municipio más grande de la República Dominicana Su alcalde está aquí con nosotros en el estudio Y vamos a conversar sobre lo que ha hecho en estos cinco meses Cinco meses, ya van cinco meses de la ascensión al poder De Manuel Jiménez, a quien mucha gente conoce por sus dotes artísticas Y su larga trayectoria también de compromiso con los sectores sociales de la República Dominicana Bienvenido Manuel, ¿cómo andan las cosas en tu municipio? Bien, yo pienso que el avance poco a poco Es decir, porque... En plena pandemia fue que se produjo ese cambio de mando El 24 de este mes, Día de las Mercedes, cumpliremos cinco meses Y yo pienso que hemos avanzado todo lo que se ha podido Es decir, hemos avanzado lo posible dentro de una situación especial De crisis Especial, no cualquier crisis Es una situación de emergencia sanitaria a nivel mundial Que ha permeado todo el desarrollo comercial Empresarial de todo el mundo Y Santo Domingo Este no es la excepción Así que en medio de esta situación Nosotros sentimos que hemos avanzado Que hemos recibido el apoyo de las comunidades Que esperaba soluciones a problemas muy serios De Santo Domingo Este Y nosotros hemos ido ofreciendo esas soluciones En la medida de lo posible No como hubiéramos querido Ni con la velocidad que hubiéramos querido Pero no hemos descansado un solo día En ofrecer respuesta a los problemas que encontramos ¿Qué soluciones estamos hablando? Desde la recuperación de los espacios públicos Temas tan tradicionales y complejos del municipio Como el mercado improvisado En la San Vicente esquina Fernando de Navarrete Que entorpecía el movimiento de toda esa área Ya eso es una solución Que esperaba por 20 años Santo Domingo Este Incluso que dos o tres veces Los distintos alcaldes lo intentaron Pero como son temas muy complejos Porque son Generan protestas Generan protestas Y son soluciones Que el ayuntamiento tiene que empantalonarse Y tomarla Sin ofender a una sola persona Sin maltratar a un ciudadano Incluso le hemos propuesto soluciones Ya a los problemas de ellos Individuales Que en ningún caso la solución puede ser Ocupar un área Allá estamos construyendo un nuevo mercado Va a funcionar En la Venezuela Donde funcionaba anteriormente Un mercado improvisado Al lado de este Al lado de la planta Frente a la planta Frente a la planta Correcto Ya hemos comenzado los trabajos de organización del terreno ¿Es en tu municipio? Sí Claro Y usted puede ir a ver Como usted vive allá Puede ir al mercado de los minas Sí, ya hace un tiempito que no voy por ahí Bueno, pues pase El mercado, claro Es un lugar para que nadie pase ¿Y el tema de la basura, Manuel? Hemos ido avanzando La basura se va a resolver Cuando tengamos Ya es una petición del Consejo de Regidores Que se ha puesto en marcha Se necesitará licitar El tema de la basura en Santo Domingo Este Para conseguir Contratar mediante licitación Empresas Pudieran ser las mismas que están Pero con algunas reglas Que obliguen El cumplimiento del compromiso De las empresas que recogen la basura Con el municipio Hoy día es muy débil El servicio que se da Hemos avanzado enormemente No es que no hemos avanzado ahora Las compañías que recogen la basura Son las mismas que la recogían Que están allí mediante contrato Lo que se ha abierto es Una licitación Nueva para Reorientar el servicio de recogida de basura ¿Cuánto implica la recolección Del servicio de basura En Santo Domingo Este? Es un municipio Bastante Extenso Con mucha Mucha diversidad Muchos barrios Muchos de ellos De difícil acceso ¿Cuánto cuesta Mensualmente Al ayuntamiento De Santo Domingo Este Hacer esa labor? 60 millones 60 millones Sí, al mes Allá se producen 1500 toneladas de basura al día Eso es lo que está contratado Se produce más Pero lo que está contratado En estos momentos Son 1500 toneladas al día Esas 1500 toneladas al día Tienen un costo De 32 dólares Llevarla desde el municipio Hasta Duquesa Estamos hablando de una suma enorme Cuando usted le suma a eso Eso genera alrededor de unos 51 millones Súmele El dinero que tiene entonces Que gastar el ayuntamiento En su propia gestión Es decir La empleomanía Que brega con todo el departamento de aseo Que es una empleomanía grande El barrido De las calles Es decir La limpieza en Santo Domingo Este En este momento Tiene un costo mensual De 60 millones de pesos Que es imposible Que el ayuntamiento Lo pueda pagar ¿Cuál es el presupuesto? Bueno Tenemos un déficit mensual Para la basura De 14.5 millones Es decir Nosotros podemos pagar Con los ingresos Que tiene el ayuntamiento Unos 34 millones Ese acumulativo Es muy complejo Para el ayuntamiento Así que se necesita Obligatoriamente Creo que el presidente Ya se ha referido al tema Y los ayuntamientos Van a tener Mejores ingresos Para el próximo año Hay que decir ¿Y las recaudaciones? La posibilidad de incrementar Las recaudaciones propias Hemos ido mejorando Tremendamente Cuando llegamos El ayuntamiento Recaudaba alrededor De unos 14 millones Al mes Las recaudaciones propias Internas Del ayuntamiento En el proceso De cambio Y reorientación De todos los sistemas Bajamos A 10 millones Es decir Un desplome tremendo Nosotros mismos Es decir Entre pandemia Y cambio de sistema Eso se redujo Ahora comenzamos De nuevo A subir desde julio El mes pasado El ayuntamiento Recaudó En un mes 24 millones 800 mil En su historia ¿Y en qué ha estado Basado este aumento? El trabajo efectivo Nadie se coge un peso Todo el que cobra Un peso en el ayuntamiento Tiene que depositarlo Donde vas Y en un solo mes Después que reorientamos Porque tuvimos Prácticamente que desalojar Una empresa Que cobraba allá Con un contrato ilegal Se cobraban Los arbitros En Santo Domingo Este Asumimos El control De esas cobranzas Y de ese sistema Obviamente Al asumirlo Y desconocer Lo que se hacía Implicaba El bajón Que se dio Si se justifica Usted toma Un tema nuevo Y tiene que Reorientar Ahora Cuando ya hemos Iniciado Solo en un mes En el mes De agosto Más que duplicamos Porque de 10 millones En julio En agosto Cobramos 24 millones 800 mil Pero no es solo eso Ahora El municipio Empieza a querer pagar Ve que los servicios Le llegan Los propios usuarios De los servicios Del municipio Ellos se están acercando Voluntariamente Nosotros ni siquiera Hemos iniciado El proceso De educación Hacia el pago No hemos Hecho ninguna promoción Diciéndole a la gente Que pague Es por su propia cuenta Así que Si seguimos Como vamos Los aumentos En las recaudaciones Internas Van a ser Muy significativos Hay dos situaciones Allá Manuel Una de ellas Es la educación De la ciudadanía Porque Como usted mismo Señaló Yo vivo allá Y observo Bien temprano Cuando salimos Que están los camiones Recogiendo la basura En los vertederos Que se improvisan Luego en las tardes Alrededor de 5 o 6 de la tarde Está el mismo vertedero Con la misma cantidad O mayor de basura Entonces Hay un problema De educación De la ciudadanía Pero también De que la gente Se habitue A las rutas A que se conozca O el ayuntamiento Haga rutas Eso por un lado Muy importante El camión pasa Usted lo ve Ahora pasa Hasta dos veces Al día Pero eso No resuelve El problema El problema Lo resuelve La educación De la ciudadanía A esperar El camión Ahora ¿Qué ha pasado? El contrato Dice El que tiene El ayuntamiento Ahora con las empresas Que recogen la basura Que ellos tienen Que implementar Unas rutas Y una frecuencia En esas rutas Ruta y frecuencia Quiere decir Paso por aquí Tantas veces a la semana A tal hora Eso es ruta Y frecuencia Paso por ejemplo Los martes Jueves y sábado A las 4 de la tarde Así debe Así dice el contrato Que debe ser organizado Ahora ¿Qué fueron haciendo Las empresas? Todo lo contrario Dejaron de pasar Porque eso es un trabajo Eso consume Gasoil Eso consume Empleomanía Es decir Ellos no quieren Hacer ese trabajo Que es el que hay que hacer Por obligación Es su contrato Educar la ciudadanía Es parte de su acuerdo Lo dice el contrato Pero no lo hacen Ahora nosotros Hemos iniciado Con ello Ya en la circuncripción Número 1 Pronto Usted va a escuchar El anuncio Diciéndole a la comunidad Que espere El camión de la basura Que pasará por aquí Los días tales Tales y tales A tal hora Y que se prohíbe Sacar la basura A la calle Fuera de esos horarios Es pena De que la persona Sea multada Por ello Según Hay un tema Emanuel Aquí Poco a poco Se fue privatizando De manera casi total La recogida de basura Y a ningún ayuntamiento Se le ocurre Volver al sistema anterior Que ahorraba más dinero Claro De que los ayuntamientos Estén dotados Los equipos Y del personal especializado Para poder Brindarse ese servicio Que es un servicio esencial De los ayuntamientos Fundamental ¿Han pensado ustedes En esa posibilidad? Sí Nosotros ya hemos hecho El diseño Para una parte Del municipio Porque se necesita Tener las herramientas Necesarias Como los camiones Compatadores Las bolquetas Que llevan A Duquesa La basura Etcétera En la circunscripción Número dos El plan que estamos Organizando Es para que lo asuma El propio ayuntamiento La basura Más cara Que se paga Es en Santo Domingo Este Bueno La distancia Es muy larga Y los contratos Son muy mal hechos Entonces El ayuntamiento Necesita saber Que es lo que cuesta Y la única manera De hacerlo Es de saberlo Es que lo haga él mismo Entonces Hay una circunscripción Que es la número dos Que es La más pequeña La más cerrada Aunque es la más compleja Porque es la que Volve al río Esa va de donde a donde De la mella Hacia el río Todo el río O sea Vamos a decir Del dique Pero es la más densa Es la más compleja Porque es La orilla del río Incluye la orilla del río Pero es el mayor compromiso Que esta alcaldía tiene Es la limpieza del río Incluso nosotros tuvimos Que hacer Un trabajo especial Y creamos Lo que se llama La ruta del río Ustedes ven ahora El río Del lado de Santo Domingo Este Y lo encuentran Muchísimo más limpio ¿Por qué? Bueno Porque hicimos una ruta Donde los camiones Ninguno entraban ¿Qué hacía la gente? ¿Qué tiraba la basura al río? Ahora hicimos una ruta Con un aparato pequeñísimo Incluso camioncito pequeño De tres ruedas Que son como motores Que tienen una cama Que llegan Hasta el último Callejón Cercano al río Estamos subiendo La basura Desde ahí Hasta allá arriba Donde la recoge Un camión más grande O la llevamos Directamente Al transfer Que está En Cancino adentro Eso ha Hermoseado todo Ahí abajo La gente está muy feliz Pero tiene un costo Muy fuerte Ese costo Ahora lo estamos pagando Porque lo abrimos En el periodo de emergencia Que declaramos Cuando entramos Y no forma parte De los contratos Viejos que existen Sino de la gestión propia Del ayuntamiento Para la limpieza Hay mucha presión Con El ayuntamiento De Santo Domingo Este Del partido Revolucionario Moderno Militante Activistas Y otros grupos Que apoyaron La candidatura De Manuel Jiménez Presión Porque quieren empleo ¿Cuál es la situación Real que tiene Bueno Lo vamos satisfaciendo Poco a poco Porque Lo que hemos quitado En Santo Domingo Este Es personas Que cobran Y no trabajan Eso no es posible Entonces Allá hemos abierto Los espacios Que caben En el ayuntamiento Los amigos Los compañeros Los movimientos Que nos apoyaron Y muy especialmente El PRM Y la militancia Del PRM Tiene derecho A exigir El empleo Que necesita Lo que nosotros Tenemos que hacer Es irlo colocando Y irlo colocando Oportunamente En la medida Que se vayan abriendo Los espacios Para ingresarlo No puede ser A velocidad Ojalá fuera Ojalá pudiéramos Nombrarlos a todos Ese es nuestro sueño Y pensamos Que en la medida Que se vaya desarrollando La gestión Del municipio En esa misma medida Se irán creando Espacios laborales Pero No es A la fuerza No es Con urgencia Sino Que se van creando Poco a poco Y han ido entrando Como ustedes ven Esa presión Ha ido bajando También poco a poco Y ellos también Han ido comprendiéndolo Porque saben Que no es Que no queremos Nombrarlo Ni nada de eso Sino que solo Podemos nombrar Los que podemos pagar Y los que Necesita la gestión Una buena gestión No nombrará A todo el que Necesite un empleo Nombrará Los empleos Que necesite Porque si Nombrará A todo el que Necesita un empleo Terminará pagando En nómina Los recursos De recoger la basura Los recursos De almosear Los parques Los recursos De dar los servicios Y ya Los compañeros Del PRM Han entendido Que la Empleomanía De la institución Es la que La institución Necesita Es con ello Pero No puede Sobrepasar Su capacidad Como institución El ayuntamiento Aparte de la Recolección De la basura ¿Cuáles Otros Servicios Tiene El ayuntamiento De Santo Domingo Este en la mira Para mejorar Su actual Desempeño Está ahí Por ejemplo La recuperación De los espacios Públicos Bueno ya le contaba El más complejo De todo Ya lo recuperamos Lo lavamos Con los bomberos Es un lugar Donde la gente Puede ahora caminar Ir a tensillas De ruedas De caminar Esas aceras Que estaban Todas ocupadas Era horrible Estamos recuperando Ahora vamos a recuperar En un acuerdo Que estamos haciendo Con la AMED Todos los espacios Del parque del este Que están ocupados Por personas Que han cogido La calle Hasta para lavar Vehículos Y cosas así Hemos recuperado El cementerio Cristo Salvador Usted va ahora A ese cementerio Y se puede tirar Una foto En sus entradas Y se está trabajando Muy fuerte ahí El mercado Del almirante Es un lugar Que tienen que ir A verlo Lo intervinimos Ese mercado Hemos ido avanzando Enormemente Queremos inaugurarlo El primero de diciembre Reinaugurarlo Ya la ermita Del cementerio Cristo Salvador Que es una arquitectura Maravillosa Fue reinaugurada Y el mercado Del almirante Ya el mercado De los minas Usted puede ir Y comprar Caminando Por los pasillos Se ha ido organizando Todo Incluso el sábado Tenemos El operativo final El sábado Todos los sábados Hacemos un operativo De recuperación Para recuperar Todos los alrededores Del mercado Que también debe estar Limpio Hermoseado Barridas las calles Porque un mercado Tiene que estar Higiénico Yo invito A los municipios De Santo Domingo Oeste A ir al mercado Ya pueden visitar El mercado De los minas Incluso este sábado Será Todo lo que tiene que ver Ya con sus alrededores Los dueños Del mercado Que es el municipio En coordinación Con los empresarios Que se han puesto De acuerdo Para recuperar Las áreas Que ocupaban Hasta en los pasillos Personas Desaprensivas Están muy contentos Esto es importante Los empresarios Del mercado Nunca habían estado Tan felices Eso de recuperar Áreas Siempre crea Conflito Pero en Santo Domingo Oeste No Crea soluciones Y la gente Está satisfecha Incluido el que movemos De un lugar a otro Porque primero Le explicamos Las razones No lo hacemos Con la fuerza Ni dando patadas Ni dando boche Lo hacemos Con prudencia Y con los debidos Modales Pero con carácter El que está ocupando Un espacio Que no le pertenece No puede estar ahí Y con eso No hay negociaciones Que ponte un chisma Para acá No, no, no Los espacios públicos De una ciudad Son los de la persona Caminar El dueño De esos espacios Es el ciudadano Y la obligación De la alcaldía Es recuperarlo Para el disfrute Y la vida Plena De cada uno De los que vivimos allí Pueden ir A ver Lo que estamos haciendo En el mercado Del almirante La gente ya puede ir A ver Lo que estamos haciendo Había un mercado afuera Más grande que adentro Por supuesto El mercado de afuera Porque bueno Porque como abandonaron Todo adentro La gente empezó A vender en las aceras Y se fue creando Un elefante blanco Ahí Un edificio muy grande Que costó Más de 300 millones De pesos Al estado dominicano Abandonaron Entonces los mismos Comerciantes de ahí Que al principio Estaban un poco Uno les dijo No Cada uno de ustedes Tiene un contrato ¿Sabe cuál fue Lo primero Que les dijimos? Lea el contrato No me Tienen que preguntar Nada Lo que dice Su contrato Es lo que usted Tiene derecho A hacer en el mercado Y esos contratos Ni siquiera Los hizo Manuel Jiménez Lo hizo Las administraciones Pasadas Hace 15 años Entonces Ese contrato Lo firmó Cada persona Y ahí dice Detalladamente A qué tiene derecho Qué comportamiento Debe tener Dentro del mercado Cómo debe estar Protegida y cuidada Su área El compromiso Con la limpieza Del mercado ¿A qué tiene derecho Y a qué no tiene? ¿Por cuánto tiempo Se de alquila? ¿Cuánto cuesta Un espacio? ¿Cómo se mide? Todo él lo firmó A nosotros No nos toca Imponerle nada Solo que ellos Cumplan con lo que Ellos mismos Firmaron Bueno pues Se arregló El conflicto Porque no es No es lo que nosotros Querramos Que estamos haciendo Estamos haciendo Primero lo que dicen Las ordenanzas municipales Lo que expresa la ley La propia ley De salud pública Que organiza La higiene De los mercados La inocuidad De los productos Que se venden En un mercado Ayer fui al mercado De los minas Caminé un poco Diciendo a la gente Usted ve Este producto Está en el piso Donde puede Pasar hasta el gato Por la noche Eso es prohibido Pero no lo prohíbe Manuel Jiménez Lo prohíbe una ley Entonces Ellos lo entienden De una vez Saben que van a vender Más En un mercado Higienizado Bien cuidado Bien protegido Y están contentos Que bueno que sea así Manuel Que bueno que la alcaldía De Santo Domingo Este Este avanzando Y que se enfoque En los principales problemas Que tiene ese municipio Que son bastantes Así es Le agradecemos Su participación En esta mañana Al igual que Agradecemos también La participación De cada uno De los que nos sintonizan En uno más uno Gracias a ustedes Hasta la mañana ¿Qué es lo que va a vender? Gracias por ver el video.